Buenas, ¿qué tal? Queridos, queridas, bienvenidos y bienvenidas a más un video del Maestro Quique. No te olvides suscribirte al canal, activar la notificación que te va a avisar la hora del recreo y dejar tu like al final si te gusta el video. En el video de hoy vamos a aprender sobre el círculo y la circunferencia. En la siguiente imagen tienen un círculo y una circunferencia. Ahora les pregunto, ¿cuál es cuál? Veamos, una circunferencia es una línea curva cerrada donde todos los puntos están a la misma distancia del centro. El círculo es la superficie interna limitada por los puntos que forman la circunferencia. Si pensaste que el círculo era este, esta es la circunferencia, la línea curva cerrada, con los puntos equidistantes o a la misma distancia del centro. Y por lo tanto el otro es el círculo, superficie interna limitada por la circunferencia. Veamos ahora los elementos de la circunferencia. El centro es el punto que está a la misma distancia de cualquier punto de la circunferencia. El radio, y no es el que se escucha, sino que es un segmento que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia. El diámetro es un segmento que une dos puntos cualquiera de la circunferencia pasando por el centro. La cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia, pero sin pasar por el centro. Y el arco es la parte de la circunferencia comprendida entre dos de sus puntos. Si reparamos y ponemos atención, podemos ver la circunferencia y sus elementos en muchos objetos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿ya repararon que el segundero del reloj puede representar el radio de la circunferencia y está equidistante a todos sus puntos? También podemos identificar ahí el punto centro de una circunferencia. Observa. Bueno, esos rayos también podríamos llamarlos de radio, y van del punto centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Muy bien amigos, bueno, eso es todo, y como siempre, espero que les haya gustado, pero más que gustado, espero que les haya servido.